Bienvenidos a un nuevo video para el canal Como ya saben, anoche si son argentinos Bueno, igual, si no son argentinos, igual lo saben Anoche jugó Argentina vs Jamaica Argentina comenzó con un equipo alternativo, se podría decir Con la ausencia de De Paul, el Cuti Romero, Lionel, Andrés, Messi, Cuchitini La ausencia también del Papu Gómez La ausencia también de Leandro Paredes Pero, bueno, básicamente era un equipo alternativo Con Montiel por derecha, Taglia por izquierda Que me parece que va pintando para titular Guido Rodríguez como 5 en el puesto de Leandro Paredes Jugó Gio Lo Celso, bueno, que Gio Lo Celso juega todos los partidos También jugó McAllister, que hizo un buen partido Jugó el Fideo, el Fideo Di María, Julián Álvarez, Lautaro Martínez Y la saga central fueron Martínez Martínez, no me acuerdo con quien fue Bueno, en el arco estuvo el Dibu, señores Vamos a ver, ya sabemos el primer tiempo fue más o menos flojo Con una argentina que aún así logró meter un gol Lo hizo Julián Álvarez, asistencia del señor Lautaro Martínez Del Toro, que el Toro está en un nivel impresionante Vamos a pasar ahora a ver lo que viene siendo el partido de Leone El que creo que entró como en el minuto 55 más o menos de partido Y entró a principios con algunas irregularidades Para mí como, por ejemplo, perdió un par de pelotas Entró frío, quería encararlas hacia larga No le salían mucho los enganches Pero yo me imagino que era por el tema de que recién entraba Y entró frío Y nada, como dijo Ota Él con Leandro estaban diciendo Ahora se despierta y mete dos goles Hizo dos goles justamente Y vamos a ver el partido únicamente de Leone Espero que nuestros amigos de Taysport Amigos, no conocen, no tienen ni puta idea quién soy No nos baja el video, ¿no? Así lo podemos subir Así que nada, vamos a ver el partido Cámara exclusiva de Taysport Cámara exclusiva de Leone Acariciándose de la comadreja El partido de las reacciones del número 10 El negrito de vuelo de sus compañeros Charlando con Depol en el banco de suplentes, Marian Depol, Paredes, siempre al lado de él Es él a su costado Segunda vez suplente en el siglo Geroni Exactamente Hay que buscar imágenes de De Messi sentado en un banco con una sonrisa, ¿no? Sí Con Uruguay el anterior por eliminatoria El día del gol de Di María Que jugó de Ivana como titular Venía tocado, ¿no? Esto, esto supongo Eso ya había sido el primer tiempo Ahora el segundo Cuando entra a calentar Entran a calentar Nahuel Molina Que yo pensé que iba a entrar Yo al principio pensé que Que el cachete Estaba haciendo un mal partido Que Montiel estaba haciendo un mal partido Pero después me di cuenta Que el que no estaba haciendo un muy buen partido Era Angelito Di María Que para mí Es un jugador de segundos tiempos Para mí Angelito O de partidos en los que se necesita ir Y ir para adelante Me parece que Di María No es uno de los jugadores Para tener posición Para pasar, ¿no? La pelota Me parece que es uno de los jugadores En donde se necesitan partidos Ir, ir Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Bueno, acá entró a calentar Enzo Fernández Lionel Andrés Messi Molinas Y el otro es Angelito Correa ¿No? Ah, y también De Paul Lo vemos calentando al 10 Bien, entra Enzo Fernández Jugadorazo Que no había hecho mal partido Igual Me parece No había hecho mal partido Macalister, ¿eh? Hizo un buen partido Guido Rodríguez Como Hizo un buen partido Sí Pero me parece que De recuperar Recupera Pero le cuesta salir jugando No es Leandro Paredes Bien Sale ahí Guido Rodríguez Dentro de esos Fernández Entra Lionel Sale el toro Y me parece que El toro estaba para continuar Pero bueno Como es el titular indiscutido Me parece que Bien, acá vamos a ver La primera pelota La primera pelota Duxon No se la dan Acá sin encontrar Pase rápido Viene al principio Por un tema De que El partido Se estaba dando De la manera Que Jamaica Quería Me parece Porque A A la selección Argentina Le costaba bastante Iniciar el juego Salir jugando Tratar de llegar al área Y acá Y acá avanza Pero con inseguridad De no saber A dónde ir Toca uno Pide que se la vuelva Y no me acuerdo Qué había pasado ahí Algo para acotar Luigi No sé Ya lo hemos visto tanto En tantos compactos En tanta cámara Que le toma Cada guiño De su cara Ahí Bien Recupera Lateral Para ellos Pero recupera Recibe Leónel Perdió un par de pelotas Si no me equivoco Si no mal recuerdo Duxon Por ejemplo Acá el control Medio largo Que Si se la devolvían bien Podía pegarle así De una al arco Uy mirá Lo que cayó Amigo Este entró Loquísimo Esquivando a la seguridad Ole Uy Eso es Eso es muy peligroso Se imaginan Que lo llega A taclear a Leónel Amigo Lo llega a taclear A Leónel Lo 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 lesiona Y ese tipo Tiene Que ir preso Por vida Perpetua Ese tipo Tiene que ir a Perpetua Si llega A lesionarlo A Leónel Una locura Ese chabón Estaba picadísimo Yo no sé Si quería matarlo A Leónel O No sé Si era un Bicho lover O O quería una firma Mirenlo Al Divo Martínez Allá Persinándose Y le empiezan A decir Tan loco Y si Si te gustaría Ser yo Y le empiezan A pedir un poco Las camisetas Recibe Ahí la hace larga Creo La pierde Una de las pelotas Que lo que yo decía Por lo que seguramente Fue que entró frío No pasa nada No pasa nada Leónel Se empezaba a calentar Porque las cosas No le estaban saliendo No encontraba Quién tocar No tan fácil Como las demás veces Esa exquisita Que también marca Cierta madurez Para mí No solo No solo cambió El partido Cuando entró Leónel Sino me parece Que cambió También el partido Cuando entró Leónel Y Depol Porque Depol Me parece Que es Depol Me parece También que es Muy clave Como ya Habían dicho Es el motor Del equipo Sí Pero estos dos tipos Pueden cambiar El partido En su totalidad Messi Por su edad Obviamente Puede hacerlo Pero le va a costar Más En cambio Depol Entra Y cambia El partido Leónel Entra Y cambia El partido Pausas Pases Filtrados Pasas Inteligentes No sé Me parece Que Depol Es todo Lo que está Bien Para que Leónel Se le den Las cosas Es ahí Exquisita Suave Tranja Tix Para recibir Lo bien Que para el balón Por favor Los pases Filtrados Que No se la estaban Devolviendo bien Y Este es un problema Que Que Cuando Cuando él Hace Tuxon Eso es Para que Se la devuelvan Cortita 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 Se la devuelven Fuerte Y lo obligan A ir hacia la banda A quedarse Sin ángulos Pero bueno Leónel Lo intenta Leónel Intenta Y en el primer gol En el primer gol De Paul Leint Perfecto Lo que necesitaba Leónel Bueno Centros Malos Del Fideo Que Insisto Me parece Que no es Un jugador Para pasar La pelota Que no veía respuestas En los demás Si control Por favor Por favor Era muy buena Pero bueno Durmió ahí un poquito Estaba un poquito atrás Julián Si no era excelente Que bien Ahí esas paredes Esas paredes son claves Eso es lo que necesita Leónel Para hacer goles Que entienda Yo te la doy Tixon Puedo ver Mela ahí Perfecto La entrega Pero Bueno Era muy difícil Era muy difícil Estaban cerrando ahí Ahí fue falta De Leónel Esto fue Un muy mal Pase de Leónel Pero bueno No pasa nada Ahora seguía Tranca Juego normal Típico de él Y empieza a buscar Las jugadas Busca la pelota Arma Toca Recibe Va Esta es una De las primeras jugadas A ver Quien es el que Le entiende perfecto Claro Es de Paul Es de Paul De Paul Entiende perfecto Lo que quiere Leónel Se la devuelve ahí No pudo cruzarla bien Si no Ese era el primer gol De Leónel Ese era el primer gol Fija Solo que bueno No No lo entendieron Leónel Control Más o menos Un pase Excelente Para Taglia Pico Un pase Exquisito Para Taglia Que Taglia El centro Era A esta zona Y era gol seguro Era gol Seguro Pero bueno Se ve que llegó Muy apenas Taglia Que corrió Todo el partido No se cansó De correr A ese tipo Toca Leónel Ahí No reciben bien Quien es el que No recibe bien Chio ¿No? Chio Lo Celso Y ahí es donde le queda Le queda el balón Si Se lo hubiese entregado Perfecto Terminaba en gol Igual Mira Leónel Picaba en el espacio Acá Tenía un pase Que seguramente Este se abría Y Leónel Tenía para No, no, no Leónel Es buenísimo El primer control Ahí es Para Me tiene que quedar Para pegarle Y le pega Acá la pudo cruzar Por fin Sacó el remate De la nada Porque le iba Medio picando Y Pumba Y está El primer gol De Leónel Que sería El segundo gol De la selección Argentina Por eso la prioridad Se le quita En un momento La pelota le pica mal Y la pelota le pica mal Taxi Ahí La deja correr Remata cruzado Perfecto Fuerte Con un pique de promedio Esto Uy amigo Mirá en esta En esta imagen Que la de tu Parece que lo van a apuñalar Boludo Parece que lo van a apuñalar No sé qué opinan ustedes Pero me parece Me parece muy feo esto 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 corte Los banners Muy clásicos Me parece muy feo Acá parece que lo van a apuñalar Boludo Qué miedo Literal Se ve Se ve que Solo le llega a hacer Una línea Pum Ay amigos Se le fueron encima A Leonel Por Leonel Y salir de ese Pique de pelotas Pumba Y vimos Vimos un par de imágenes De Messi Autocentándose Acá donde era la falta Seguramente Terminaba en gol También Seguramente Terminaba en gol Porque Pum Qué bien se detiene ahí Tuxon A dónde van Los dos ustedes Pasa entre medio Y este lo come ahí Pumba Ahí lo come Y la falta Dónde va a llegar El segundo Gol De Leonel Andrés Messi Cuchitín Y ahí si no lo cortaban La clavaban En un ángulo O la cruzaba Un palo Fija Terminaba en gol También La acomoda Vamos a ver Cómo la acomoda Leonel Tuxon La acomoda Creo que la acomoda Dos veces Esta es la segunda vez Que la acomoda Uy Mirá Pasó por el lado De la pierna Pero ya era tarde Para el arquero Fue perfecto Junto al palo Tarde para el arquero Pasó a esto De la pierna De un jamaiquino El tiro fue perfecto El tiro fue perfecto Todos festejándolo Bueno Uy Este otro pase Para Taglia No entiendo Lo de Taglia Taglia amigo Tocala al medio Por favor Te lo pido Mirá Tux Se la devolves A Leonel Ahí Tux Y Leonel La cruza Al segundo palo Viejo Pero no sé Que hizo No sé Que quiso hacer Si pegarle el arco O que Bueno Bueno Ni tan mal Encima A ver Por donde se coló Ese Se coló Ahí Tux Se imaginan Que llegaba A ser Un gol A Leonel Y la clavaban El ángulo Y este tipo Andaba melodeando Que onda Valía o no El gol Muchos de amarillo Acaso ¿Verdas? Hay que pedir los puntos Esto no va a ser Muy distinto A lo que le va a hacer El primer partido Conta Arabia Estos dos partidos Fue una exilitud Lo que va a pasar Con un poco más De orden táctico Lo va a reventar A patadas A Arabia Argentina Bueno Acá todos A decirle Che me da una camiseta Si 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 Traje una docena Por si me quieren Cambiar la camiseta Le dijo a Leonel Traje una docena Viejo Y todos Le piden la camiseta Dijo A todos Le decía Que si Encima Las camisetas Que se puso A regalar Leonel Ahí Los aplausos Le pedían fotos Todos Después 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 Diciendo Eh Metiste de pedo El tiro libre De una manera Bastante discutible Pero que después Fue acomodándose Claro Una fotito Una fotito Leonel Leonel Te vamos a ver En el mundial Danos una fotito Esto fue La Messi Cam Si le gustó El resumen de hoy Que básicamente Yo robé el video Le robé Te hice por Pero bueno Si le gustó Pueden suscribirse Dejar un like Por Leonel Dejen un like Por Leonel Si creen que Leonel es El más grande del mundo Pueden comentarlo Y dejar un like Y suscribirse También viejo Y si le gustó Y si le gustó Y si le gustó Y si le gustó